¡Ey, ey, ey, ey! Muy buenas a todos chicos, hoy estamos con un nuevo video para el canal y esta vez os traigo una pedazo de filtración que se acaba de hacer en grupos de Facebook. Es sobre el nuevo pase anual de batalla, pero, 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 antes de seguir os tengo que decir que Kipke y yo queremos hacer un sorteo, un mega sorteo Kipke está loquísimo, quiere sortear pavos, skins, picos minti. Y también estoy hablando con un socio que seguramente ya lo conocéis mucho por el canal, que es esta cuenta de Picos, de Picos Minti, que últimamente está ya vendiendo skins de Play, de pavos, de todo. Cuenta 100% fiable chicos, podéis ir aquí tranquilamente, decirle código caramelito que os hacen un descuento muy bueno, así que si queréis códigos, pavos, skins, lo que sea, id aquí. Y además es él el que me da los códigos para poner, por ejemplo, en este vídeo, como podéis ver ahora en pantalla, os he puesto un código, un regalo de parte de Caramelito Family y también de Picos Minti. Espero que os sirva y el que la haya canjeado primero, por favor, que lo ponga aquí en los comentarios. Y también ponerme si queréis que hagamos yo y Kipke el mega sorteo para Navidad, daríamos una semana para participar, sería mediante vídeos. Él tendría que llegar a cierta cantidad de suscriptores, si es muy apoyado este vídeo, en el próximo vídeo os lo explicaremos. Así que ya sabéis, si queréis el sorteo, dejar vuestros links aquí abajo, vuestra suscripción y poner que queréis el sorteo. Y también que os parece esta forma de sortear cosas, porque entre los tres estamos haciendo este sorteo, queremos que sea bueno, queremos que sea para vosotros, para la comunidad de Forda y queremos que sea una comunidad bonita. Por cierto, también hago directos en browser y mira, ya dejo de hacer mucho spam porque el vídeo será muy largo. Ahora os dejo con las mejores filtraciones de esta semana. Y bueno chicos, como podéis ver, este sería el pase anual de batalla, costaría 7500 pavos. A muchos jugadores ya les está apareciendo por un error, en Francia por ejemplo, como podemos ver esta imagen que estáis viendo en pantallas de Francia, que pone que el pase sería del 2020, o sea, tendríais todo el año y además tendríais también de regalo para los primeros que lo compréis. Tendríais el pico, la mochila, tendríais también tres skins, el unicornio, la bombardera y una nueva skin que sería, como podemos ver, un pijama negro con estrellas, algo así. Explico más sobre este pase, para los que lo compren después no obtendrían estos cosméticos. Luego también, este paquete desbloquea el 25% del contenido en cada pase de batalla instantáneamente al momento de su lanzamiento. Decidme también en los comentarios que os parecería este tipo de pase, como lo veis, que si os gustaría, si no os gustaría, os gustaría que siga siendo de tres semanas, de tres meses, perdón, cada tres meses, cada cuatro, cada cinco, qué temporada fue tu favorita, te gustan las hamburguesas o si prefieres la skin caramelito o prefieres la skin tryhard. Y bueno, como último detalle os dejo este trugazo para que podáis ver cómo sacar las mejores recompensas en los regalos de estas navidades. Y bueno, a ver, vamos a entrar, os voy a enseñar cómo sacar buenas recompensas en los regalos de estas navidades de Fortnite, así que entremos al Battle Royale. Vamos a ver qué tal, hace mucho no entro, pero, bueno, hace mucho este, el sábado no entro. Bueno, veremos a ver, os voy a enseñar, nos sale el bonito trailer, a ver. Bueno, esto ya lo vi en, en Instagram, pero a ver. No, el este es el invierno, no, la del Reno. Eh, bueno, el festival de invierno ya está aquí, preparados para pasar unas fiestas llenas de diversión con desafíos, vale. Y regal, vale, gratis, me llama la atención. Arsenal a mayor número de eliminaciones, ta ta ta, regreso de la cámara. Uh, bueno, bullshit, como para mí, desafío diario, vale, lanza bolas de nieve, wow, al parecer. Aquí está, festival de invierno. Voy a enseñar, vale, Alex, vale, ya me está invitando. Vale, entramos a la posada y el truco está en, a ver, feliz navidad de invierno, vale. Está ahí oliendo la... Elígeme, mira, mira, mira. ¿Qué escogemos? ¿Qué será? ¿Cuál escogemos? Está claro que este, ¿no? Vamos a quitar, a ver. Y, como podéis ver, la mejor recompensa la vamos a tener ahora mismo, chavales. Y tenemos el halcón milenario, así de fácil, ¿eh? Para código caramelito de operaciones especiales ponche. Nos lo equipamos. Listo. Y ya estaría, ya estaría. Hemos escogido el mejor regalo que podíamos escoger, porque, bueno, aquí... Eh, a ver, aquí hay un... Este sería un pico, si no recuerdo mal. Escuchar. ¿Veis? Si queréis escoger el pico es este, ¿eh? Si queréis ganar el pico es este. El morado del más grande, el morado a la izquierda, ese es el pico. Y los demás, pues, ya estaría luego al doble hacha, que estaría por aquí los demás puros stickers. Así de fácil y sencillo tenemos el mejor... Es que el mejor regalo, porque, bueno, estaría ese, luego el pico, luego otros y tal. Pero el mejor, está claro que ese era la Delta, o sea... Este... O sea, no hay... Yo creo que no hay mejor regalo, ¿eh? Tenemos ya los dos de Star Wars. Aunque os dejo un memazo aquí de Caramelito Family con este... Con este... Con este a la Delta. Que parece una tontería, pero... Es que... No sé, ¿quién elegiría otro regalo? Decidme qué regalo habéis elegido vosotros. Y bueno, chicos, esto es todo por hoy. Código Caramelito, ya sabéis. Recordad que, si queréis el sorteo, hacérmelos saber aquí abajo. Que tenga muchos likes este vídeo. Por favor, compartidlo en todos los sitios. Que os agradecería muchísimo. Y además, ayudaríais a que, entre Kipke, Kodpikos, Minty y yo, sortemos muchas más cosas. Esto depende de vosotros. Mientras más apoyo tenga este vídeo, más cosas sorteremos. Así que estar atento al canal. Campanita, suscribiros, like y comentar. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!